Pero nada, no me acordaba ni siquiera de esas personas realmente. ¿Pero el Juan en la Torre M? No me acordaba y los busqué así como en sus redes y cuando vi sus redes, wow. Entendí el por qué, entendí el por qué, la negatividad, entendí el por qué, el hablar de mí. Y si un día a mí se me antoja y me quiero hacer la lipo, me quiero poner pompis, lo que yo quiera, los voy a contar. ¿Por qué? No veo por qué contarlo. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien de lo mejor el día de hoy porque el día de hoy es lunes. Y eso quiere decir que este es el primer noticiero guacamolesco de polémica youtuber de la semana. Antes de comenzar con este noticiero, déjame recordarte que en cada video te estoy regalando una tarjeta ya sea de Netflix o de YouTube Red para que la primera persona en ver el noticiero se gane esa cuenta. Siempre pongo el código de la tarjeta como comentario fijado aquí abajito para que la primera persona en verlo se gane la cuenta. Además recuerda que también te estoy regalando mil pesos en la aplicación de Rappi con mi código MAURG1 para que te pidas lo que quieras de comer o del súper. Aprovecha que intergala mil pesos nadie. Pero bueno, vamos a comenzar ahora sí con este noticiero. Pongan a la señora del guacamole, por favor. Vamos a comenzar con noticias positivas, graciosas, amenas. La verdad es que no sé por qué Luisito Comunica eliminó el siguiente tuit que te voy a leer a continuación que publicó el pasado domingo por la tarde. El tuit dice lo siguiente. Cada que viajo a países pequeños me pasa que marcas locales buscan la manera de aprovecharse. La verdad no me molesta, me dan ternura a los cracks. Seguramente lo borró porque o pues se dio cuenta que sus seguidores fueron a buscar las marcas así que otra vez le estaba dando publicidad. O porque pues se vio mal eso de, pues no me molesta porque me dan ternura. Así como de, ay pobrecitos, ¿no? Aquí la taquería en Bolivia, aquí la taquería en Paraguay, aquí la taquería en Haití, ¿no? Que ahí van. Luisito Comunica grabar, obviamente cuando va a grabar a ciertos lugares pues se graba comiendo en restaurantes locales del país que estaba visitando. Y cuando publica el video, obviamente los dueños de los locales que se ponen truchas, que se ponen inteligentes dicen, oh, voy a agarrar un fragmento del video de Luisito Comunica donde está visitando mi restaurante para darme publicidad. Esas son ideas inteligentes, ideas vergas. Y bueno, aquí está el tuit y puso unas capturas donde podemos ver pues los restaurantes. Pero cuáles son los restaurantes, tiendas, etc. Vamos a pasar a la pantalla porque aquí ya tengo la información bastante cagada la situación. Uno son los productos San Gabriel. Todos disfrutamos la visita de Luisito Comunica a Bolivia. El Rey Palomo sabe lo que es bueno y por eso buscó los mejores productos. La verdad es que no sé qué producto venden, pero son los mejores productos San Gabriel. Y ponen, güey, la captura de Luisito Comunica. Pero lo que más me da risa es que no sé si fue historia o video, pero se le ve la mitad de la cara y obviamente como que dejó un cacho bastante grande de San Gabriel. El sabor en su mesa. Ahí tenemos cómo venden ahí los productos. Y pues la verdad es que me sorprende que estos negocios tan pequeños, bueno, igual tienen una cadena muy amplia en ese país puede ser, pues se ponen truchas. Es el community manager seguramente de la página. O sea, son negocios locales que se ponen truchas, crean páginas de Facebook, se publicitan muy bien en redes sociales porque muchos se publicitan en redes sociales, pero se publicitan, se dan promoción malo. Sacan una página y tiene 12 likes, ¿no? Y 10 son de la familia del negocio, ¿no? Y aquí vemos los comentarios de algunos seguidores de Luisito Comunica que ponen, Luisito viendo que usan su rostro para hacer publicidad. Hay que pegarle, quiero pegarle. O sea, como no sé dónde sale ese meme. Pero producto San Gabriel como que lo toma a gracia, no sé. Esa humillacióncilla por ahí. San Gabriel, metale duro a la publicidad. Puede que algún día alcance a Don Pollo o Tulipán. Güey, o sea, no sé quién es Don Pollo o Tulipán, pero bueno, seguramente son, pues no sé, cadenas similares de Bolivia. Aquí siguen habiendo comentarios. Y bueno, también tenemos por acá este. Este está cagadísimo porque este está como más o menos bien hecho. De San Gabriel está más o menos bien hecho porque está, ya saben, la mitad de la cara de Luis. Y, o sea, como que le dio un gran spot a San Gabriel, a los dulces de San Gabriel. Pero este güey, neta, hay que utilizar Photoshop y no Paint, ¿no? O sea, dice hamburguesas y pollo la propia, 2 de agosto. En el mundo entero no hay una igual. Hashtag la propia hamburguesa y pollo donde están las mejores promociones. Llámanos y hace tu pedido para comer desde la comunidad de tu casa. Y aquí ponen a Luis de Comunica. Viajé por todo el mundo y las mejores hamburguesas son la propia. Y la cara de Luisito Comunica. Güey, ¿qué pedo con la hamburguesa? Ahí se ve como toda aplastada. Tiene huevo estrellado y tocino. Bueno, pues ya saben, también lo estamos mencionando en este video que tiene medio millón de vistas. Hamburguesas y pollo la propia, 2 de agosto. Vamos a ver dónde quedan. ¿En qué países? Queda en un pueblo en medio de la nada. No, es que está cabrón, güey. Con la razón se dieron buena publicidad. O sea, chinga tu madre, güey. Chinga tu madre donde quede ese pueblo. Pero bueno, qué bueno que se pongan vergas, truchas y aprovechen esa publicidad. Muy bien. En otras noticias, antes de irnos con nuestra sección. Juki, 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 juki love. Sección presentada por la mismísima señora que está acá aquí presente. Vamos a pasar con un tema que al parecer a todos les valió madres. Les valió verga. Al parecer, Juanpa Zurita es el wherever tu morro del 2019. Un youtuber que al parecer ya está quedando en el olvido porque pues yo les di esta información que les voy a dar ahorita en este video. Ayer en mi Twitter, en mi Instagram y neta, todos, todos mis seguidores me dejaron en visto como de ah, ah, ok. El pasado viernes en el noticiero les informé que Netflix Latinoamérica sacaría una miniserie de Black Mirror llamada Real Black Mirror. Tres mini episodios de YouTube inspirados en la serie. Disponibles el 26 de mayo, o sea, ayer domingo iban a sacar el primer episodio. El 2 de junio y el 9 de junio. Y en esa serie que le hacía o le hace un homenaje a Black Mirror, a la serie de Netflix, pues salían youtubers como Rudy, Lele, Hanna, Anguar y Juanpa Zurita. La verdad es que no sé si Rudy, Hanna y Anguar sean youtubers. Yo lo que sé es que Lele Pons y Juanpa Zurita sí son youtubers y son influencers. Bueno, la cuestión, el meollo de todo el asunto es que pues no salió el capítulo. No salió el capítulo, según esto iban a publicar en el canal oficial de Netflix Latinoamérica en YouTube, no en Netflix. Y pues aquí tenemos el tweet que justamente puso Netflix anunciando esto. El pasado 24 de mayo yo les informé y después pusieron aquí está el, según esto, miren ahí está, ya vieron. Justamente quitaron el trailer y yo me di cuenta de esto, como me di cuenta, miren aquí está, el video no está disponible. Pues obviamente como soy el rey guacamole, tengo que estar al pendiente de todo lo que pasa en redes sociales. Y ayer domingo yo estaba esperando el capítulo y me di cuenta que no salía y que no salía y que no salía. Entré, vi que eliminaron el trailer, ¿por qué? ¿Por qué habrán cancelado esta miniserie? ¿Por qué? Porque ni siquiera Juanpa Zurita acaba de mencionar ni Lele Pons tuitearon nada al respecto de su aparición o protagonismo en esta serie. Pues la cuestión, lo que yo creo es que les llegó muchísimo hate a Netflix. Aquí están los comentarios, yo se los deí el pasado viernes. Les empezó a llegar muchísimo hate de personas que son fans realmente de Black Mirror. Y le dijeron, ¿cómo se te ocurre a esos fans a Netflix? ¿Cómo se te ocurre hacer un homenaje a Black Mirror con una miniserie protagonizada por Juanpa Zurita y Lele Pons? Y según yo fue por esta razón que decidieron cancelar aparentemente la serie. ¿Y por qué digo aparentemente? Pues porque Netflix no ha dado ningún comunicado oficial acerca de si cancelaron o no esta miniserie. Lo que sabemos es que pues eliminaron el tráiler y que no se estrenó. Eso es lo que sabemos. Pero bueno, ahora sí, vámonos a lo que nos truje chencha. A las noticias de Juki, Juki, Juki. Lo presentadas por la señora Kaka y los youtubers de Mazatlan porque también hay noticias acerca de Kenya Oz. Primero quiero conversar con ustedes. Quiero mostrarles unas historias que subió Juan de Dios Pantoja a su cuenta de Instagram. Respondiendo a la polémica que yo subí el pasado día viernes. Donde otra vez mostré, y digo otra vez porque ya lo había mostrado en otro video. Que Alexander Ramírez, un pseudo-influencer, estuvo diciendo que tuvo intimidad con Juan de Dios Pantoja. Y otra vez se abrió la carpeta de la polémica. La carpeta de la investigación de si Juan de Dios Pantoja es gay o es bisexual o qué onda. Porque vaya, hay fotos reales. Obviamente hay fotos donde vemos a Juan de Dios y a Alexander, a tal Alexander Ramírez. Juntos, hace pues unos años, hay fotos de ellos juntos. Y ahora Alexander, un año después de que ya nos había dicho que sí se había acostado con Juan de Dios. Lo vuelve a recalcar e inclusive habla del miembro de Juan de Dios Pantoja. Y Juan de Dios, obviamente, pues ya sabemos que ve mis videos con muchos youtubers, ven a ver qué hablo de ellos. Y me respondió a mí, respondió a Esaú Marujos, que también hubo polémica el pasado viernes. Y Alexander Ramírez con las siguientes historias de Instagram. Voy a hablar un poquitito de algo. Ayer. Vi unos comentarios de unas personas ahí que estaban como tirándome. Pues lo normal, como siempre, ¿no? Ya me acostumé, como dice Bad Bunny. Pero, pero nada, no me acordaba ni siquiera de esas personas realmente. Con el Juan, en la Torre M. No me acordaba. Y los busqué así como en sus redes. Y cuando vi sus redes, wow. Entendí el por qué. Entendí el por qué de la negatividad. Entendí por qué de hablar de mí. Y nada, pues nada más para decirles que es normal, que va a pasar. De aquí me voy a ir con el cuarto. Cualquier persona en el pasado que me conoció y así, pues va a tratar de aprovecharse lo más que pueda de mi nombre. Con el kayak, todo. Aunque no hayamos salido mal realmente o sí. O sea, van a buscar cualquier cosa pues para hacerlo. Ánimo. Es normal. Ya está. Normal, normal no es porque yo también he conocido a muchas personas en el pasado y nunca ando así. Este, pero desgraciadamente pues hay personas que subieron y de repente bajaron. Unos suben, otros bajan. Así es la vida. Y desgraciadamente hay personas que cuando ya están pues muy, muy abajo. Su última alternativa es hablar de alguien como yo. Pero qué triste que tienen que utilizar la negatividad para poder pues prosperar. Este, que es triste pero pues bueno, cada quien lo hace a su modo. Y nada, pues yo estoy, yo soy feliz. O sea, no tengo razones por las cuales no estar feliz. Por todo lo que hacen por mí, por todo el apoyo, familia. Ustedes saben que me la paso súper bien. La vivo súper bien. La gozo, gozo a mi nena, gozo mi vida, gozo a ustedes, gozo mi vida en general. Lo que puedo decir al respecto es que sean felices cabrones. Muy bien amigos, ahí está ustedes, las acaban de ver. Pues yo concuerdo con Juan de Dios Pantoja en este aspecto. O sea, yo no sé si es buena o mala persona Juan de Dios porque no tengo el gusto de conocerlo en persona. Sin embargo, pues lo que yo he visto a lo largo de mi carrera en YouTube, como ya les he mencionado, es que hay mucha gente que por envidia le tira a personas con las que se llevaba y que se hicieron más famosas. Y pues yo creo que Juan de Dios Pantoja puede tener pues razón ahí. En otras noticias, Juki lo pescas. También tenemos que el día de hoy Kimberly Loaiza va a estrenar su canción Enamorarme. Así que esperen video reacción en este canal acerca de la canción de Kimberly Loaiza. La noticia de Kimberly Loaiza es que al parecer, pues no sé si le tiró indirectas a Kenia o qué onda. Pero ella hizo unas historias, pues contestando y diciendo que ella sí dice, que ella sí dice cuando se opera alguna parte de su cuerpo. Dice que la única operación que tiene en su cuerpo es, ¿cómo se llama? La liposucción en los brazos. Pero ella dice que hay personas que están diciendo por ahí que se hizo más operaciones, pero que ella siempre dice cuando se opera algo. ¿Esto puede ser una indirecta para Kenia o qué? ¿Por qué dirás, Mau? ¿Por qué están diciendo que puede ser una indirecta para Kenia o qué? Pues fácil, porque recordemos que Katia Vlogs, en uno de sus tweets que Katia es la editora de Kimberly Loaiza, dijo que Kimberly, que su jefa, que su patrona, sí dice cuando se va a operar algo y que sin embargo la Kenini ha ocultado la mayoría de las operaciones que se ha hecho. Vamos a ver las historias de Kimberly. En serio, linduras, ahorita me metí en mis etiquetas y me llamó la atención una foto que dice que yo me operé en agosto del 2017. Órale, yo no me la sabía, la verdad. En serio, linduras, la única operación que yo tengo en todo mi cuerpo, en mi cuerpo, es la lipo en los brazos, ya se los había dicho, es todo. Todo lo demás es natural. Tampoco nunca hice ejercicio. Y si un día a mí se me antoja y me quiero hacer la lipo, me quiero poner pompis, lo que yo quiera, les voy a contar. ¿Por qué? No veo por qué ocultarlo. No, linduras, no estoy pensando en operarme después de mi bebé o algo así. Yo creo que no he subido tanto de peso como para que me cueste tanto bajarlo. Yo creo que con buena alimentación y ejercicio lo puedo bajar fácilmente. Pero sin algún futuro, yo decido operarme lo que yo quiera. ¿Qué les afecta? No entiendo. Pero bueno, tampoco uso relleno en las pompis. Nunca me he inyectado, ni quitado, ni he puesto nada ahí. Y lo más cagado de lo que nos dice Kimberly es que no solamente tiene una operación, una liposucción en los brazos, sino que también tiene más operaciones o modificaciones, unas tuneaditas en su cuerpo que les voy a decir a continuación. Trinoplastía de la nariz, bichectomía de las bolsas de bichat, lipopapada y liposucción en brazos. Esta información la estoy sacando de un video que subió la misma Kimberly cuando estaba hablando con un doctor que le iba a operar. Y ahí tenía anotado en el pizarrón atrás el doctor lo que le iba a hacer a Kimberly. La cuestión es que ella dice que pues en su cuerpo, o sea, te recuerdo Kimberly que la cara también es parte de tu cuerpo. Solamente se hizo una operación cuando hay más operaciones. Ya para cerrar con broche de oro con este noticiero, tenemos ahora las noticias acerca de la Kenini. Unas noticias pues bastante polémicas y fuertes. Porque me estuvieron enviando muchos correos, mucha información de que muchas cuentas, muy fans de Jukilop, estaban planeando hacerle un atentado, por así decirlo, a Kenya Oz en unos de sus meet and reads. Entonces estarás viendo unas fotos por ahí en voz en off de todos los mensajes que se estuvieron enviando. Aunque finalmente, como dicen, perro que ladra no muerde. Ya que pues ella hizo un meet and read justamente hace unos días, bueno, hace un par de días creo. Y no hubo ningún tipo de atentado. Y pues la verdad es que yo sí tengo que dar mi opinión respecto a esto. Porque sí me preocupa, porque yo he visto a lo largo de mi carrera como el chismógrafo de YouTube, el periodista de espectáculos. Que sí han habido casos de personas bastante locas que sí han atentado en contra de ciertos YouTubers. Que son fanáticos de otros, etc. Así que pues yo le pido a la gente neta que entre en cordura. Porque una cosa es lo que pasa en internet, pues una cosa es la vida de ellos. Y tú no tienes por qué ir a querer todavía amenazar a ciertas personas. Porque eso es totalmente ilegal. Recuerden que también hay policía cibernética aquí en México. Y aunque a veces no se ponen vergas, existen. Y ustedes pueden tener problemas ahí muy serios. Así que pues que entre en cordura su razón, ¿no? Y hablando de Kenya Oz, pues también la polémica sigue. Porque pues durante el Meet & Greet, que les estoy comentando que todo salió bien. Pues le preguntan a Kenya que cuando se va a casar con Mario Barrón. Y Mario pues le contestó, les contestó a sus seguidores que ellos sí van a avisar cuando se casen. Esto en una indirecta, otra vez hacia Kimberly y Juan. Que no avisaron cuando se casaron. Fue hasta que cuando los cachamos de que se casaron, dijeron. No, pues es que sí, nos casamos. Ya que teníamos las pruebas y pues aquí está el video un poco borroso. Pero aquí tenemos lo que dijo Mario Barrón a los fans en el evento Meet & Greet de Kenya. Es una sorpresa. Pero cuando pasa, nosotros sí les vamos a decir. No olvides suscribirte porque si no, te hace falta ver más box. Un like es un kilo de ayudota. Bye.